¡A California a descansar! ¡Menudo llenazo! Veo que tenemos a un osito con cara de pocos amigos entre el público. ¡Claro, claro, señor! Y paparruchas para... ¡Digo, que tenga feliz Navidad, señor! ¡Oh, mirad los chicos! Nosotros seremos así algún día. Estoy seguro. ¡Misca, musca, Mickey Mouse! ¡Misca, musca, Mickey Mouse! ¡Oh, vaya! ¡Menudo aterrizaje más movido! Pero me alegro de veros, chicos. ¿Qué os contáis? Y que lo digas, vamos a parar a tomar algo y luego seguiremos hacia el horizonte. ¡Despierta, despierta, cabroncete! ¿Para quién trabajáis, DreamWorks? ¡Contesta! ¡No, no, no, Donald! ¡Mantén la calma! ¡Te las quitaremos en cuanto... ¡Me las quiten a mí! ¡Mira por dónde! ¡Estamos atrapados juntos! ¡Mala suerte, ratón judío! ¡Pues ven del puto Epcot! ¡Si no se puede montar en las atracciones, ven del Parque de los Juevos! ¡No, digo que más Mandalorian! ¡Por Dios, me va a dar un chungo! ¡Eh! ¡Qué joder! ¡Vaya! ¡Tu albún de fotos tiene todos los pájaros! ¡La isla de Al-Adoo! ¿Dónde está eso? Debo irme... ...pero gracias... ...que siga el espectáculo.